Buenos días para todos. Continuamos entonces con otra de las charlas en nuestro seminario institucional de la Escuela de Estadística. Recuerden que estas charlas las pueden ver a través de nuestros canales de las redes sociales, como es la página de Facebook de la Escuela de Estadística y el canal de YouTube también de la Escuela de Estadística. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, es el profesor Patricio Salas del Departamento de Estadística de la Universidad de Concepción en Chile. Él es ingeniero estadístico de la Universidad de Concepción, tiene una maestría en Estadística Aplicada también de la Universidad de Concepción y es candidato a doctor en Ingeniería Industrial por esta misma universidad. por la Universidad de Concepción. Patricio nos va a hablar hoy sobre un tema muy interesante que se llama Global and Local Variables Importance from Multinomial Logistic Model using SAP Valwares. Base method, travel model choice application. Entonces, muchas gracias Patricio por aceptar nuestra invitación. Recuerden que todas las preguntas, comentarios o sugerencias que tengan respecto a esta charla, nos las pueden escribir a través de los chats de las redes sociales y al final de la charla yo se las transmitiré a Patricio para que nos dé sus respuestas. Bueno, entonces, les agradezco mucho, Patricio. Te doy entonces, te cedo la palabra. Ahora, por favor, comparte tu pantalla y cuando quieras puedes comenzar. ¿Se ve? Bueno, hola, buenos días, Francisco. ¿Se ve bien la pantalla o no? ¿Se ve todo? Perfecto. ¿El sonido igual? También, perfecto. Ya. Bueno, primero que todo, le quiero dar las gracias a Francisco y a la Escuela de Estadística ya de la Facultad de Ciencias, sede de Medellín, ¿no es cierto?, de la Universidad de Colombia, por haberme invitado a participar en este seminario. Y bueno, vamos a tratar de, en el tiempo que tenemos disponible, explicar de la mejor manera posible los contenidos que se abordan en este trabajo. Antes que todo, quiero mencionarles que este es un trabajo que está en fase final de revisión por mis advisors del doctorado. Entonces, hay varios resultados que yo omití. Voy a omitir mostrarlo acá porque son temas que aún no están, no han sido sometidos en algún artículo. Entonces, si hay cosas que no se ven, bueno, después les puedo comentar qué parte de la investigación os estoy mostrando acá en esta presentación, ¿ya? Bien, entonces ahora voy a comenzar. Bueno, el título de la presentación es Global and Local Variable Importance from Multinomial Logic Model Using Shapely Values-Based Methods. Y bueno, estoy en una aplicación a elección del modo transporte, ¿sí? Bueno, como les comentó Francisco, yo estoy haciendo un doctorado en higiene industrial y dentro de las líneas de investigación está el tema de los modelos de transporte. Entonces, yo estoy trabajando en esa línea actualmente, ¿sí? Bien, acá está la tabla de contenido, lo que vamos a ver en esta presentación. Voy a dar una pequeña motivación, una introducción. Les voy a comentar cuál es el propósito de esta investigación. Vamos a definir los distintos métodos utilizados. Voy a hablar de la aplicación empírica que realicé. Los resultados más importantes, algunas conclusiones, trabajo futuro y, bueno, alguna referencia importante que van a permitir o que permitieron dar un sustento teórico al trabajo realizado. Bien. Entonces, lo primero es que hay que tener claro el concepto de la elección discreta, el desarrollo de la elección discreta. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer o lo que buscamos es proponer una formulación matemática, un modelo econométrico estadístico que nos permita de alguna manera comprender la forma en que agentes o pueden ser personas, un grupo de personas, una firma, una empresa, etcétera. ¿Cómo toma la decisión o cómo toman decisiones esos individuos? ¿Sí? Entonces, ¿cómo toman decisiones respecto a una respuesta que tenemos que es un vector con alternativas, posibles alternativas? ¿Sí? Entonces, la idea es poder comprender cómo los factores explicativos de alguna manera nos permiten dilucidar la forma en que se tomó la decisión. ¿Sí? Entonces, acá pensemos que bajo este concepto de la elección discreta tenemos un conjunto finito de alternativas y nosotros escogemos una de esas alternativas, ¿no es cierto? Y nosotros tenemos que explicar cómo o lo que buscamos es tratar de explicar cómo se tomó esa decisión. ¿Sí? Estos son problemas multifactoriales y específicamente el problema que yo estoy abordando en mi investigación de doctorado es la elección modal. O sea, cómo las personas, cómo los individuos eligen un modo de transporte para poder movilizarse de un punto a otro. ¿Sí? Y este es un problema multifactorial porque depende de muchos factores, tales como, por ejemplo, la infraestructura, el costo, el tiempo de viajar, factores sociodemográficos, factores psicológicos, etcétera. O sea, hay muchos factores que de alguna manera están influenciando la elección que realizan los individuos. ¿Sí? Entonces, nosotros queremos de alguna manera poder comprender y entender cómo estas personas deciden para poder, por ejemplo, proponer políticas que permitan desarrollar un, o mejorar un sistema de transporte. Pero generalmente la aplicación, el objetivo es poder entregar herramientas a los tomadores de decisión en términos políticos para que puedan decidir qué hacer en temas relacionados al transporte. ¿Sí? Bueno, en las últimas décadas, este, este, esta problemática ha sido muy importante porque nos permite comprender y desarrollar un sistema de transporte en función de lo que las personas nos indican de que, o lo que las personas de alguna manera deciden a la hora de movilizarse. Entonces, es un tema súper estudiado en los últimos años. Tradicionalmente, los métodos que se utilizan para poder modelar este problema del desarrollo o la demanda de transporte son los modelos de elección discreta que están basados en un concepto o en el principio de la maximización de la utilidad. ¿Qué quiere decir esto? De que nosotros para cada una de las alternativas de transporte, o pensemos, vamos a hablar siempre en el caso del contexto del problema de la elección modal o elección del modo de transporte. Tenemos un conjunto de alternativas y cada una de estas alternativas va a tener una utilidad. ¿Sí? Y el concepto de máxima utilidad nos dice de que el decisor, la gente que está tomando la decisión, eligió la alternativa que para él le reportó una mayor utilidad. ¿Sí? Esa es la idea que está detrás de estos modelos de elección discreta, los DCN. Dentro de esta familia de modelos, el modelo más utilizado es el propuesto por Macfagan el año 1973, que se conoce como el modelo multinomial logic. ¿Sí? Este modelo es muy atractivo desde el punto de vista matemático porque nos permite las estimaciones de los parámetros, es súper rápida, nos entrega interpretabilidad de los coeficientes, como en una regreso lineal, por ejemplo, que nosotros podemos interpretar fácilmente los coeficientes beta. Acá es la misma idea. ¿Sí? Entonces, por eso lo hace de ser un modelo súper atractivo desde el punto de vista metodológico. ¿Ya? Y para la toma de decisión y para poder hacer inferencia a partir de él. Sin embargo, en la literatura he encontrado de que, o encontramos de que no se ha estudiado mucho, no se ha abordado mucho el concepto de la importancia que tienen las variables explicativas dentro de un modelo de elección discreta o específicamente dentro de un modelo multinomial logic. Cuando hablo de la importancia de las variables, me refiero al concepto o a la idea de cómo contribuye cada una de las variables en el ajuste que hace un cierto modelo. ¿Sí? Entonces, yo voy a proponer un modelo y quiero ver cómo cada una de estas variables o variables explicativas sumó o contribuyó en la bondad de ajuste del mismo. ¿Ya? Sin embargo, en los recientes años, desde el campo de Machine Learning, han surgido varios trabajos que de alguna manera han extendido los métodos de explicación de predicciones al caso de los modelos de elección discreta y específicamente al caso del modelo multinomial logic. ¿Ya? Otra de las áreas en las cuales yo trabajo son los en algoritmos de Machine Learning. Entonces, por eso, dentro de esta investigación, que es un poco de, utilizo un modelo econométrico clásico, pero incorporo también conceptos que vienen del área de Machine Learning. Sobre todo este tema de los métodos de explicación que hoy en día está muy de moda porque nosotros queremos, de alguna manera, transparentar las predicciones que hacemos con el algoritmo de Machine Learning. ¿Sí? Entonces, en la literatura yo encontré que hay algunos trabajos que han extendido el uso de estos métodos de explicación para poder comprender la importancia global de las variables explicativas. En el caso de un modelo multinomial logic o un modelo de elección discreta. Entonces, tenemos, por ejemplo, el paper de Jabenauer y Helvich del año 2017, de los que ellos utilizan los métodos basados en permutaciones para poder conocer la importancia global de las variables en la performance predictiva de un modelo multinomial logic y en las probabilidades de elegir cada una alternativa. Después vamos a entender o voy a definir el concepto de las probabilidades de elección. ¿Ya? Sao et al. en el año 2020 utilizó un método gráfico para poder explicar la importancia de las variables dentro de un multinomial logic y Salas et al. extendieron esa idea, pero un modelo un poco más complejo que es un modelo mixed logic, que es un modelo en donde se asume que tenemos coeficientes dentro de las utilidades que pueden ser random o pueden ser fijos, o una mezcla de ambos. ¿Sí? Bien, entonces en las últimas décadas han surgido métodos basados en los Shapely y varios que vienen desde la teoría de juegos colaborativos y se han utilizado tanto en el contexto de los modelos lineares como en el contexto de Machine Learning para poder de alguna manera comprender y conocer la contribución de cada una de las variables explicativas. En el caso de los modelos lineares se analizó la contribución en la bondad de ajuste del modelo y en el caso de los algoritmos de Machine Learning estas técnicas se han desarrollado para poder comprender cómo contribuye cada variable en la predicción individual que realiza un cierto modelo, un cierto algoritmo para un individuo en particular. ¿Sí? Entonces ahí está el paper de Sorrox, Sorrox en el año 2013 y el paper de Ljungberg al Lee 2017. El primero está relacionado a los modelos lineares y el segundo ya es un paper súper famoso en el área o en el campo de Machine Learning. Bien, entonces el propósito de este estudio es analizar los méritos o la bondad de utilizar métodos basados en el cálculo de los Shapely varios para poder obtener un mejor entendimiento de la contribución o importancia de las diferentes variables explicativas sobre la bondad de ajuste y sobre las probabilidades de elección individuales estimadas a partir de un modelo multinomial lógico. ¿Sí? Entonces aquí hay que tener claro dos conceptos. Yo voy a analizar la importancia de las variables en un contexto global y cuando hablo de un contexto global es cuando hablo de la bondad de ajuste del modelo y luego voy a analizar en un contexto local. O sea, yo voy a ver cómo cambian las probabilidades o cómo cada una de las variables explicativas contribuyó en la predicción que yo puedo hacer de las probabilidades de elección individuales a partir de un modelo multinomial lógico. ¿Sí? Entonces en la aplicación ustedes después van a ver que voy a hablar de resultados de importancia global y luego de importancia local. ¿Ya? Bien. Bueno, los métodos que empleé en este trabajo. Voy a partir definiendo algunos conceptos importantes relacionados a los métodos de... a los modelos de elección discreta, perdón. Y luego voy a hablar en particular del modelo multinomial lógico. ¿Ya? Entonces lo primero es que tener claro un concepto importante en el mundo de... de los modelos de elección discreta es que nosotros tenemos un conjunto de elección. Este conjunto de elección tiene que ser un conjunto que debe ser mutuamente exclusivo. ¿Qué quiere decir? De que cada una de las alternativas que esté dentro de este conjunto debe ser independiente del resto de las alternativas, debe ser exhaustivo en el sentido de que se asume de que las alternativas que están dentro de este conjunto son todas las posibles alternativas que existen para poder explicar la elección que realiza un individuo en un determinado problema y tiene que ser finito. ¿Sí? Entonces tenemos un conjunto de elección mutuamente exclusivo, exhaustivo y finito. El concepto de utilidad. Como decía al comienzo de esta presentación nosotros trabajamos bajo el concepto de la maximización de la utilidad entonces hay que tener claro o notacionalmente nosotros en esta presentación vamos a definir la utilidad como U sub NJ que representa la utilidad de que el individuo enésimo elija la alternativa Jésima. ¿Sí? Y acá ahora viene algo importante. Nosotros los modelos de elección discreta tenemos que ser capaces de escribir o de dar una expresión matemática ¿no es cierto? Una ecuación que defina cada una de las utilidades. ¿Sí? Entonces la representación de la utilidad U sub NJ va a ser igual a B sub NJ donde ese B sub NJ se conoce como la utilidad representativa que está compuesta por todos los factores que el investigador de alguna manera puede observar y medir. ¿Sí? Pero como hay otros factores que nosotros como modeladores se nos hace casi imposible poder observar pero si están influyendo en la decisión de las personas entonces le agregamos a este modelo un componente de error Epsilon sub NJ ¿Sí? Y la especificación de ese componente de error especificación distribucional o sea especificar un cierto supuesto distribucional sobre esos errores nos va a dar origen a distintos modelos de elección discreta ¿Sí? Otro concepto importante es el de las probabilidades de elección Nosotros cada vez que estemos estimando o proponiendo un modelo de elección discreta tenemos que ser capaces de definir una forma de calcular las elecciones de las probabilidades de elección porque a partir de estas probabilidades de elección nosotros vamos a tomar decisiones vamos a poder decidir por ejemplo o qué alternativa podría elegir un cierto individuo en función del vector de probabilidades estimadas a partir de un modelo podemos hacer estimaciones, predicciones o sea las probabilidades de elección juegan un rol muy importante dentro del mundo de los modelos de elección discreta ¿Sí? Entonces, ¿cómo se calcula la probabilidad de elección? en la probabilidad de que la utilidad de la alternativa iésima para el individuo n sea mayor que la utilidad de cualquier otra alternativa ¿Sí? el concepto de maximización de la utilidad si desarrollamos esta probabilidad la escribimos en función de los errores que tienen una cierta distribución de probabilidades vamos a llegar a esta integral donde esta integral depende de tener una función indicadora que va a tomar el valor 1 cuando se cumpra lo que está dentro de la o cuando sea verdadero lo que está dentro de esta función indicadora y 0 en otro caso y este f que representa la función de densidad conjunta del vector de errores aleatorios ¿Sí? Entonces, como les comentaba al inicio la especificación de la distribución de probabilidades que tienen estos errores va a dar origen a un cierto modelo de elección discreta y a partir de eso vamos a tener distintas formas bueno, vamos a tener formas cerradas para el cálculo de estas probabilidades y en otros modelos no vamos a tener una forma cerrada de esta integral por lo tanto vamos a tener que simular y aproximar dicha integral ¿Bien? Ahora, en este trabajo yo estoy utilizando el modelo más utilizado en la literatura que es el multinomial logic ¿Sí? Este multinomial logic es un modelo de elección discreta en donde yo especifico o se especifica que el componente de error sigue una distribución valor extremo tipo 1 o distribución Gamble ¿Sí? Luego si desarrollamos estas probabilidades y resolvemos esa integral vamos a llegar a una forma cerrada de las probabilidades de elección y en este caso la probabilidad de que el individuo n elija la alternativa y es igual a esta división ¿Sí? Entonces tenemos una forma cerrada para poder calcular las probabilidades de elección y por eso les comentaba de que era uno de los modelos más utilizados en la literatura porque tiene propiedades matemáticas bastante atractivas ¿Sí? Bueno, yo en este trabajo utilizo la librería de R que se llama Apolo que me permite estimar modelos de elección discreta una librería bastante nueva del año 2019 pero es bien famosa en el área de Discrete Choice Models ¿Sí? Que es el área de los modelos de elección discreta donde yo estoy trabajando actualmente Bien Bueno, como esto es una la idea es que quede como una cierta aprendizaje ¿No es cierto? A partir de esta de esta presentación decidí incorporar algunos libros de literatura para alguien que quiera interiorizarse un poco más en este mundo de los modelos de elección discreta Ahí tenemos el libro de Moshe Ben-Akibar Discrete Choice Analysis y bueno el libro de Kenneth Train que es Discrete Choice Method with Simulation ¿Ya? Entonces son dos libros que a mí me han servido muchísimo para poder comprender e introducirme en este mundo de los modelos de elección discreta Es súper bueno ¿Bien? Ahora acá muestro un ejemplo de cómo sería una la definición de una función de utilidad en un problema ficticio ¿Ya? relacionado siempre en el área de transporte o la elección modal ¿Sí? Entonces aquí tenemos un problema donde tenemos tres alternativas uso N1 y por lo tanto definimos tres utilidades y tenemos la definición de cada una de las utilidades asociadas a cada una de las alternativas ¿Sí? En este problema noten que tenemos este significa el tiempo de viaje de cada una de las alternativas el cost representa el costo de cada una de las alternativas y el income es una variable que está asociada al ingreso del individuo del tomador de decisiones ¿Ya? Entonces aquí hay una de las particularidades también de estos modelos de elección discreta que nosotros podemos tener atributos de la alternativa o covariable o variable explicativa asociada a la alternativa y también vamos a tener atributos asociados al individuo ¿Sí? Entonces dentro de la definición de estas utilidades vamos a tener variables explicativas que provienen de distintas fuentes ¿Sí? principalmente del individuo y de la alternativa ¿Ya? Así sería la utilidad entonces en este ejemplo ficticio Bien ahora vamos a definir el concepto o la idea de los Shapely Values ¿Sí? Que provienen de la teoría de juegos colaborativos que en el año 1953 Shapely definió un valor para juegos que es una función que asigna a cada juego mu nu perdón un número phi sub i de nu para cada uno de los i perteneciente a p donde p que es lo que denota denota el universo de jugadores ¿Sí? Entonces esto proviene de la teoría de juegos colaborativos vamos a ver cómo contribuye cada uno de los jugadores en un cierto juego ¿Ya? En esta expresión tenemos que S representa una coalición coalición de participantes que es una coalición es un es un subconjunto de jugadores dentro de este de este juego que es el total el número total de participantes y ese es el número de participantes en la esésima coalición y nu esto es importante es una función característica que se usa para poder estimar la utilidad o el beneficio de cada una de las coaliciones ¿Sí? Entonces ese nu que está acá me va a definir la ganancia que yo voy a obtener al tener por ejemplo los S jugadores de esa coalición en particular dentro de un juego ¿Sí? Entonces así se define formalmente los Chablis Values y bueno lo mismo si alguien quiere interiorizarse mucho más en el tema de esto la definición de los Chablis Values le recomiendo este libro en donde el primer paper o el primer capítulo de este libro es el artículo seminal de Chablis en el cual se propone toda la teoría matemática detrás de los Chablis Values ¿Sí? Bien a partir entonces de esta idea de los Chablis Values de la teoría de juegos colaborativos en el año 2013 Shorrox propuso un método que se llamó el de la Shapely Discomposition que de alguna manera me está me permitía medir la contribución de cada una de las variables explicativas dentro de la bondad de ajuste de un modelo de regresión lineal simple en realidad un modelo de regresión lineal múltiple ¿Sí? Ver cómo contribuía cada una de las variables en la bondad de ajuste de esta regresión de este modelo de regresión lineal múltiple y ahí se utilizó la medida de bondad de ajuste que fue el coeficiente de determinación ¿Sí? Nosotros en este trabajo extendemos la idea de Shorrox pero acá tenemos que utilizar otra métrica u otra medida de bondad de ajuste particular para los modelos de regresión discreta y es por ello que nosotros utilizamos el pseudo recuadrado de McFader ¿Sí? Que es igual a uno menos el ratio de las verosimilitudes ¿Cierto? Que es la división entre la log verosimilitud del modelo completo el full model y partido por el la log verosimilitud del modelo solamente con constantes ¿Sí? entonces nosotros usamos esta métrica de bondad de ajuste para poder determinar la contribución de estas variables explicativas en un multinomial logic entonces bajo nuestra propuesta la importancia relativa de la yésima variable explicativa en un multinomial logic model puede ser cuantificada con la siguiente expresión en matemática entonces si se fijan es la misma expresión que tenemos que habíamos definido en los Shabley values pero la función característica que mencionaban ahí en el paper seminal de Shabley del año 53 se reemplaza por la coeficiente el pseudo recuadrado ¿No es cierto? de McFader en esta expresión ¿Ya? Donde por ejemplo para explicar un poquito de los términos de esta sumatoria primero que todo los términos de esta sumatoria representan la contribución marginal del iésimo predictor a cada una de las coaliciones ¿Si? Y FISUI es la la contribución marginal promedio sobre todas las coaliciones posibles entonces acá ¿Cuál es la idea? La idea es que ahora llevándolo al contexto de los modelos modelos econométricos un jugador de este juego va a ser cada una de las covariables ¿Si? Entonces cuando yo hablo de coalición de jugadores en este caso los jugadores pasan a ser la variable explicativa del modelo ¿Si? Bien ahora otro método que se ha desarrollado para poder explicar un poquito comprender la importancia de las variables dentro del ajuste de un modelo es el modelo es el método propuesto por Scha perdón por Leon Berard Lee en el año 2017 que se conoce como el método Scha este método proviene del campo de Machine Learning ¿Ya? Como les comentaba antes yo también trabajo en esa área entonces ¿Qué es lo que es de interés hoy en día? porque ya tenemos o ya se han desarrollado distintos algoritmos que tienen una performance predictiva superior a los modelos econométricos clásicos pero nosotros al ganar en poder predictivo perdemos en interpretación ¿Si? es por eso que estos algoritmos de Machine Learning se les conoce como algoritmos de cajas negras porque si bien ganamos la predicción tenemos una predicción fenomenal se desconoce un poco el mecanismo interno del algoritmo que llevó a realizar una cierta predicción ¿Si? entonces en esta área se han desarrollado diversos métodos para poder transparentar un poco más las predicciones que hacemos por el algoritmo de Machine Learning y dentro de ello está este famoso método Método Sharp que se basa también en el cálculo de Shapely Values pero ¿Cuál es la particularidad del método Sharp? es que está desarrollado para poder explicar las predicciones individuales que yo hago con un cierto algoritmo ¿Si? o con un cierto modelo ¿A qué me refiero con predicciones individuales? que yo para cada individuo pensemos en un conjunto de datos para cada fila de para cada individuo de mi de mi problema yo voy a ser capaz de conocer la contribución de cada variable explicativa en la predicción que yo realice de la respuesta para ese individuo en particular ¿Si? entonces teóricamente los chart values se calculan de esta forma phi sub i n que representa es el chart value de la variable iésima de la variable explicativa iésima para el individuo nésimo ¿Si? entonces lo que nosotros hacemos acá es nuevamente reemplazar esa función característica que estaba definida dentro del del paper de seminal de Shelly del año 53 reemplazamos esa función característica no que se llamaba allí por este f que lo que es es el modelo en este caso de de machine learning entrenado ¿Si? pero en mi caso en particular ese f representa la predicción que yo voy a hacer de las probabilidades de elección a partir del modelo multinomial logic ¿Si? entonces eso hay que tenerlo claro este f de acá es la predicción que yo voy a realizar a partir del modelo espírico el multinomial logic espírico que yo voy a estimar utilizando los datos de la de la muestra ¿Ya? que lo que me dice el método chart es que la explicación para la predicción de la observación x se puede escribir como la sumatoria se puede escribir de esta forma nosotros podemos vamos a tener una cierta predicción y las variables explicativas van a contribuir de alguna manera en en el valor que yo voy a predecir de la probabilidad para cada individuo ¿Si? entonces cada una va a contribuir de una cierta manera y todas las al sumar todo me va a dar en definitiva el valor predicho de la probabilidad para cada individuo ¿Si? bueno yo desarrollé esto en Python hay una librería que me permite estimar los chart values y está implementado el algoritmo y hay diversos algoritmos que que preceden al al método chart ¿Si? yo también probé en esa instancia en en Python pero la aproximación que se hacía a partir de ese utilizando esa librería como estándar en el mundo de Machine Learning no daba resultados tan buenos como obviamente al calcular los los valores exactos entonces yo todo esto lo 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 implementé en el en el o donde uno ve algún paper en donde se realiza esta explicación de las predicciones siempre van a aparecer esta una cierta imagen que se obtiene a partir de los chart values ¿Si? entonces yo use chart como metodográfico simplemente y bueno Apolo que es la librería de AR que me permite estimar los modelos de dirección discreta ¿Ya? en la aplicación empírica yo utilicé tres sets de datos pero por temas de tiempo aquí voy a mostrar solamente los resultados de un set de datos en particular ¿Ya? entonces la base de datos que yo utilicé o que voy a mostrar ahora en este en esta presentación se conoce como la esconde centro en el mundo de transporte esta es una base de datos que consiste de 697 individuos desde diferentes áreas de Santiago de Chile los cuales eran un usuario específico de un corredor de tránsito que iba entre dos comunas entre la comuna que se conoce o se llama la comuna de las Condes y el centro que en realidad representaba el a Santiago el centro cívico de la de la región metropolitana de la capital de Chile ¿Si? estos usuarios tenían un conjunto de elecciones que estaban compuesto por nueve alternativas de hecho los cuales estaban transporte público y transporte privado nosotros en esta en este trabajo solamente consideramos cinco modos de transporte que en este caso fue el viajar en bus en metro car driver en vehículo propio car passenger el de acompañante en un vehículo particular y el de taxi que es lo que se conoce o los colectivos que se le llama también acá en Chile ¿Si? y esta base de datos ha sido utilizada por muchos investigadores para poder estimar diversos modelos de elección discreta ¿Si? por ejemplo por ejemplo ahí tenemos Guevara el 2017 un trabajo bastante reciente igual utilizó esta base de datos para poder estimar un modelo de elección discreta y bueno el paper más reciente que es de Salas de 2022 en donde se utilizó esta base de datos para poder entrenar algoritmos de Machine Learning para poder estimar modelos de elección discreta y para poder hacer una comparación en la performance predictiva e interpretativa de los algoritmos de Machine Learning y los métodos de elección discreta o los modelos de elección discreta el Multinoment Logit y un modelo el Mixed Logit que es un modelo como les comentaba en antes un poco más más complejo que en sí captura o nos va a permitir capturar heterogeneidad entre individuos ¿Ya? pero que no está abordado en este trabajo Bueno las variables consideradas fueron el tiempo de viaje que fue calculada para cada una de las alternativas el costo de viajar lo mismo también calculada para cada una de las alternativas que fue dividida por este valor por esta tasa ¿Ya? a partir de que lo saqué de otros papers entonces traté de utilizar las mismas co-variables que usaban en otros artículos para poder después comparar con ellos tal vez los resultados y cuando fuera sometido a este trabajo los referis fueran a esa referencia y vieran ah ok se utilizó un modelo similar a lo usado por otros autores entonces esa fue la finalidad de tratar de usar las mismas co-variables de ellos el tiempo de espera de cada una alternativa el tiempo de caminata el sexo del encuestado del entrevistado o del usuario en este caso del transporte el out leak que lo que representa es un ratio entre el número de vehículos en un hogar y el número de licencia de conducir también se le consultaba si es que era jefe de hogar que es una variable Dani era uno si efectivamente el encuestado era un jefe de hogar o jefa de hogar y cero en otro caso y el ingreso mensual de los individuos que está en pesos chilenos del año 83 ya no son valores reales bien el siguiente paso cada vez que nosotros estemos trabajando con modelos de elección discreta es tener clara el set de datos con los cuales vamos a trabajar tener definidas las alternativas ¿no es cierto? especificar las variables y el siguiente paso es poder especificar las utilidades ¿ya? entonces acá tengo la la definición de las utilidades para cada una alternativa CD representa car driver moverse en vehículo propio car passenger ir de pasajero en un vehículo particular ST representa el taxi metro y bus ¿ya? y aquí tenemos la especificación de las distintas funciones de utilidad por ejemplo para car driver voy a tener una constante voy a tener el coeficiente que acompaña el tiempo de viajar en dicha alternativa bueno en dicho modo de transporte el coeficiente que acompaña al costo de viajar en esa en ese modo de transporte también está definido el tiempo de caminata y el coeficiente es B W K sub T B sub perdón B sub W K T el coeficiente que va a acompañar a un link a la variable ¿no es cierto? que era un recho entre el número de vehículos y el número de licencias de conducir en un hogar y también el coeficiente que va a acompañar al ingreso ¿ya? entonces aquí tenemos la especificación de las utilidades para cada una de las alternativas bien entonces ahora pasemos a los resultados primero que todo vamos a analizar la importancia global de las variables o sea ver cómo esta metodología basada en el concepto de Shabley descomposition me va a permitir de alguna manera conocer la contribución global de cada una de las variables explicativas en la bondad de ajuste del modelo ¿sí? este modelo en particular tiene un pseudo recuadrado de 0.376 que de acuerdo a la literatura es un valor bastante bueno ¿sí? bastante bueno aceptable dentro de un modelo de elección discreta y acá nos vamos a centrar solamente en estas últimas dos columnas que es SV que representa el Shabley Value de cada una de las variables y el porcentaje Share representa el porcentaje de la contribución de cada una de las variables a la bondad de ajuste del modelo ¿sí? entonces aquí podemos observar por ejemplo que a partir de esta idea la variable que tiene una mayor importancia en la bondad de ajuste del modelo es el tiempo de caminata ¿no es cierto? porque tiene un Shabley Value de 0.070 lo cual representa un 18.51% de la bondad de ajuste de todo el modelo ¿sí? seguido de la variable ingreso mensual que tiene un Shabley Value de 0.052 y que representa un 14.025% de la bondad de ajuste global del modelo entonces a partir de esto de esta penúltima columna nosotros podemos establecer un ranking y ordenar las variables de acuerdo a la importancia que tuvieron dentro de la bondad de ajuste del modelo ¿sí? y eso lo podemos complementar de alguna manera con los coeficientes estimados que obtenemos del modelo los TSTAT que también me pueden servir de alguna manera para poder determinar la importancia de las variables o los coeficientes beta estandarizados también pero hay algunos modelos en donde los coeficientes beta estandarizados no se pueden obtener así tan o no llegar y definirlo y calcularlo entonces se requiere un análisis mayor entonces al utilizar esta metodología basada en los Shelby descomposition yo tengo que solamente bueno como aplicar la expresión o la fórmula que yo había definido anteriormente y voy a conocer la contribución real y global de cada una de las variables y poder rankearlas de acuerdo a su nivel de importancia y así por ejemplo nosotros podríamos conocer a cuáles variables prestarle mayor atención dentro de un cierto fenómeno o sea utilizando estos resultados nosotros podríamos conocer de antemano o saber a qué variable tenemos como que maximizar los esfuerzos para poder de alguna manera modelar este fenómeno o en este caso de transporte que es la elección la elección modal ¿sí? bien el siguiente nivel de nuestro de nuestro trabajo consiste en la importancia local de las variables ¿sí? entonces lo que yo hice lo que les comentaba adelante era calcular los o sea los chat values utiliza el método chat ¿no es cierto? para obtener los chat values para cada individuo y para cada una de las probabilidades de elegir cada alternativa entonces aquí nosotros tenemos eran cinco alternativas cinco modos de transporte para cada modo de transporte yo tengo una probabilidad de elegir cada uno de ellos entonces yo con este método chat determino la contribución de cada variable explicativa sobre las probabilidades de elegir cada una de las alternativas y para cada individuo ¿sí? entonces en esta gráfica bueno yo solamente consideré dos alternativas acá para fines ilustrativos tomé el vehículo elegir la modalidad de vehículo particular y la modalidad y la modalidad de viajar de pasajero en un vehículo particular ¿sí? entonces en esta gráfica que se conoce como los summary plot de los chat values lo que yo puedo ver es cómo contribuye cada una de las variables explicativas y aquí están ordenadas de acuerdo a su nivel de importancia dentro del cálculo de las probabilidades de elección por ejemplo para este en el gráfico A que es para elegir la modalidad de vehículo particular movilizarse en vehículo particular vemos que esta variable que representaba el ratio entre las el número de vehículos en un hogar y la cantidad de licencia de conducir vemos que es la variable que más influye en las probabilidades de elegir dicha alternativa y aquí lo que podemos ver por ejemplo es que a mayores valores de esa variable o sea mientras más cercano a uno es el valor de la variable mayor es el efecto o mayor es la probabilidad fíjense de elegir dicha alternativa entonces así es como yo puedo interpretar esta gráfica valores rojos de la variable aquí en esto aquí hay puntitos y cada puntito representa un individuo entonces a mayor valor de la variable vemos que la probabilidad de elegir o adoptar dicha alternativa aumenta ¿por qué? porque el valor del chat value es positivo y por ejemplo para valores bajos de dicha variable o sea bien cercano a cero obviamente la probabilidad de viajar en vehículo particular va a ser menor porque no van a tener dicha la posibilidad de elegir dicha alternativa dentro de un cierto lugar porque a lo mejor tienen pocos vehículos o porque el encuestado no tenía licencia conducible etcétera ¿bien? y lo mismo podemos hacer el mismo análisis para el gráfico B que representa la opción de viajar en vehículo o ir de pasajero en un vehículo particular donde la variable que tiene un mayor efecto es el tiempo de caminata y por ejemplo nosotros vemos que para mayores o para menores tiempos de caminata ¿cierto? low la probabilidad de elegir esta alternativa es mayor ¿por qué? porque los individuos que están acá graficados de color azul tienen bajos tiempos de caminata ¿sí? y la probabilidad de acuerdo acá al ver el eje X como son valores positivos la probabilidad de adoptar dicha dicho modo de transporte también va a aumentar ¿sí? hay una relación inversa entre el tiempo de caminata y la probabilidad de elegir dicha alternativa y ese tipo de análisis nosotros lo podemos hacer para cada una de las variables explicativas que están dentro de la utilidad que nosotros definimos para cada una de las alternativas de transporte de los modos de transporte ¿sí? y ahora la particularidad del método como comentaba al principio es que yo puedo conocer la importancia de las variables en las predicciones individuales entonces si yo aquí hago un zoom un doble clic y quiero ver a un individuo particular ¿sí? ver cómo fue la probabilidad de elegir cada alternativa y cómo las variables de alguna manera fueron contribuyendo en el valor de la probabilidad predicha yo puedo ¿qué pasó? segundo aquí y puedo llegar a esta gráfica que se conoce en el mundo de Machine Learning como el chat force plot ¿por qué? por aquí nosotros podemos ver cada uno de los valores de las variables explicativas son fuerzas que se están superponiendo de alguna manera para poder empujar la predicción o el valor de la predicción f de x hacia arriba o hacia abajo ¿sí? como que van luchando las variables de alguna manera y eso es lo que nosotros podemos ver graficado en este en esta figura ¿sí? entonces yo elegí dos individuos en particular el individuo número 86 y el individuo número 1 de mi base de datos para poder conocer cómo cambiaron las probabilidades de elección de la modalidad car passenger o sea pasajero en un vehículo particular ¿sí? entonces por ejemplo veamos el caso del individuo número 86 las variables que están en rojo ayudan aumentaron la probabilidad de adoptar dicha alternativa y lo que está en azul de alguna manera restaron en la adopción de dicha alternativa entonces por ejemplo aquí el modelo predijo una probabilidad de 0.57 de elegir la alternativa car passenger para el individuo 86 y las variables que de alguna manera sumaron para poder elegir esa alternativa o para hacer esa predicción fue de que este individuo fuera un hombre sexo masculino de que tuviera un tiempo de viaje de 837 segundos un ingreso mensual fíjense de 100.000 pesos chilenos en esa época un tiempo de caminata de 288 segundos y y que en su hogar fíjense la ONLIT es igual a 1 o sea había igual número de vehículos y licencia de conducir en su hogar y la variable que restó fue el costo de viajar en dicha alternativa con un valor de 17.54 ahora analicemos lo que ocurre con el individuo o con la probabilidad de elegir esta alternativa para el individuo 1 ocurre algo bastante ocurre como algo contrario acá tenemos las variables que de alguna manera restaron en la predicción que fue tiempo de caminata de 202 de que en su hogar por ejemplo el ratio entre el número de licencia de conducir y el número de vehículo era 0.5 el ingreso mensual era de 25.000 pesos chilenos en esa época y el costo de viajar esa alternativa era 29 o sea era un costo mucho mayor por ejemplo que el del individuo 86 entonces el modelo predijo una probabilidad de 0.17 de adoptar dicha alternativa y todas estas variables de alguna manera los valores de dichas variables ayudaron a a bajar la probabilidad de que ese individuo eligiera la alternativa de viajar de pasajero en un vehículo particular y eso nosotros ese mismo análisis lo podemos hacer para cada uno de los individuos de nuestra base de edad y para cada una de las probabilidades de elección entonces esa es la ventaja que me entrega a mí el método SHAP porque yo de alguna manera puedo volver a la primera lámina de la presentación y puedo entender de alguna manera cómo fue el proceso que llevó a tomar una cierta decisión desde el punto de vista de las variables y de las observaciones para las cuales yo tengo conocimiento lo que yo puedo observar porque obviamente acá hay factores no observables que nosotros no podemos medir y los tratamos de cuantificar en el componente de error que definimos dentro del modelo ¿sí? entonces con esta investigación de alguna manera yo conozco en términos globales cómo las variables influyen pero también puedo conocer un poquito y un poco más allá y conocer cómo afectan o cómo contribuyeron las variables en las decisiones que que tomó el el agente o el individuo que está siendo sometido a mediciones ¿sí? bien finalmente las primeras conclusiones es que el método SHAPE y DESCOMPOSITION me permite de alguna manera identificar las variables más relevantes dentro del modelo multinomial logic estimado para cada uno de los conjuntos de datos en términos globales ¿sí? o sea yo puedo conocer a qué variables tengo que que hincarle el diente ¿cierto? para poder explicar un cierto fenómeno o en este caso este problema de transporte de la elección del modo de transporte al utilizar el método SHAPE nosotros podemos clarificar de alguna manera el efecto de cada una de las variables explicativas sobre las probabilidades de elegir o de adoptar cada uno de los cada uno de los modos de transporte y de acuerdo a nuestra experiencia la combinación de la diferencia tradicional con la importancia de las variables que nosotros proponemos o con los métodos que utilizamos acá en este en este trabajo genera una sinergia que podría ser beneficioso para los tomadores de decisión y para la elaboración de políticas generadas a partir de un modelo multinomial ¿sí? entonces nosotros en conjunto con mi equipo de investigación o con mis advisors vemos que este trabajo es una oportunidad para poder ir generando esta sinergia entre estos nuevos métodos que me permiten conocer la importancia de las variables en términos globales y locales con la inferencia clásica que nosotros podemos hacer a partir de estos multinomial y a partir de los coeficientes estimados etcétera que son cosas que ya en el mundo de estadística son más más usuales bien futuros trabajos extender esta idea a otros modelos de elección discreta más complejos por ejemplo un modelo mix logic que en sí es mucho más se acerca mucho más a lo que uno puede ver en la en la realidad en donde los tomadores de decisión por ejemplo son heterogéneos entre sí a la hora de tomar decisiones entonces nosotros podemos incorporar esa heterogeneidad dentro de ciertos modelos de elección discreta y específicamente en ese modelo mix logic incorporando o asociando una cierta distribución de probabilidad de los coeficientes ¿sí? lo otro es estudiar el comportamiento distribucional de estos métodos basados en los chelibarios por ejemplo construir intervalos de confianza pruebas de hipótesis que me permitan por ejemplo construir métodos para selección de variables a partir de los chelibarios ¿sí? y lo otro es definir algoritmos que puedan reducir el tiempo computacional ¿por qué? esa es una de las principales desventajas de este trabajo o de esta metodología basada en los chelibarios ¿por qué? porque nosotros tenemos que de alguna manera construir todas las posibles combinaciones de variables explicativas y estimar los modelos con cada una de esas combinaciones ¿sí? entonces imagínense un problema en donde tenemos muchas variables explicativas el tiempo computacional es exponencial y podría tardar bastante tiempo en poder enchevar los resultados ¿sí? hoy en día existen distintos métodos para poder abordar este problema por ejemplo el tema de la paralelización del código donde si yo defino los distintos subconjuntos de variables explicativas yo puedo repartir cada uno de esos subconjuntos de variables en distintos nodos de un clúster por ejemplo de un supercomputador y podría correr en paralelo todos esos modelos y voy a obtener las estimaciones en un tiempo mucho más acotado ¿sí? entonces hay posibles soluciones para poder enfrentar este problema del costo computacional y bueno aquí están unas principales referencias bueno destacar siempre el paper de Shabley del año 53 ahí está el título ¿cierto? ahí donde se definieron los Shabley Values el paper de Zorrox del 2013 donde se propone este método de Shabley de Composition en el contexto de un modelo de de la revisión de la línea múltiple y el paper de bueno eso principalmente ¿sí? bueno eso sería mi presentación muchas gracias y bueno ahora quedo abierto cualquier tipo de consulta que pueda surgir a partir de lo que yo acabo de exponer le cedo la palabra a Francisco muchas gracias Patricio muy interesante tu charla en efecto tenemos un par de preguntas en el chat pero quiero comunicarle pues a las personas que nos están siguiendo a través del canal de YouTube que desafortunadamente por algún problema técnico el chat de YouTube no actualmente no sé qué pasa no funciona pero los quiero invitar a que igual también nos pueden seguir a través de de la página web de la escuela de estadística en la cual el chat sí está activo en este momento y nos pueden transmitir todas sus preguntas o inquietudes pues por este medio una primera pregunta muy importante y nos la hace el profesor Guillermo Ferreira y es porque utilizar la distribución Gamble en particular después se puede utilizar otra distribución bueno para responder a esa pregunta como les comenté al inicio para poder definir los modelos de elección discreta nosotros planteamos voy a compartir la pantalla compartir ahora ahora ya entonces nosotros especificamos una forma funcional para las utilidades ¿no es cierto? que la definía así como uso nj que era igual a v sub nj que era la utilidad representativa más un componente de error entonces la especificación que yo haga del componente de error o de la distribución de probabilidad del componente de error me va a dar origen a un modelo de elección discreta y en particular para el modelo multinomial logic si yo especifico el componente de error que sigue una distribución Gamble o valor extremo tipo 1 yo llego al multinomial logic model ¿sí? entonces si yo defino otro componente de error por ejemplo si digo que los epsilon son normales yo llego a un modelo probit a un modelo probit y así sucesivamente o sea si yo defino distintas distribuciones de probabilidades voy a llegar a un caso particular de un modelo de elección discreta ¿sí? entonces en este caso en particular para que sea multinomial logic el modelo tiene que asumir de que los errores son Gamble o valor extremo tipo 1 ¿sí? y la siguiente pregunta ¿no? si dice tú has dicho que has implementado esto en Python ¿cierto? la pregunta es ¿qué software se sugiere utilizar? sin embargo también yo quiero complementar esta pregunta ¿hay librerías o desarrollos en R que apoyen este tipo de método? hay en R sé que está implementada una librería que trabaja con modelos de regresión lineal múltiple en donde está como implementada la idea de Zorrox del 2013 que es el Shabley Descomposition hay una librería para trabajar con esa clase de modelos los modelos de regresión los modelos lineales pero para trabajar en esto lo que yo hice no todo esto yo lo hice desde cero yo partí tal vez después construí una librería en R para poder para que otras personas puedan utilizarla en estos modelos pero actualmente yo todo esto lo implementé en R todo en R todo lo hice en R muy bien una pregunta ya a modo personal y es como por ejemplo la base de datos que enseñaste era para para me imagino una ciudad pequeña pero por ejemplo en la ciudad donde yo vivo actualmente en Medellín es una ciudad grande un poco caótica en términos de transporte entonces existe la forma de adaptar tu modelo supongamos yo estaba pensando en la probabilidad de elección del medio de transporte un carro particular o un taxi no tienen que seguir una ruta fija sino que pueden tomar rutas alternativas que pueden ser de alguna manera incrementar digamos la probabilidad de selección de ese tipo de medio de transporte mientras que un autobús tiene que seguir una ruta específica por toda la ciudad que esto yo pensaría que le restaría probabilidad de elección o nosotros tenemos un transporte masivo que es el metro de acuerdo y que el metro tiene su propia vía entonces este tipo de adaptar este problema a ciudades con estructuras digamos un poco más complejas creerías que seguiría siendo óptimo o has pensado en ese tipo de factores que 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 decidan sobre las probabilidades de elección del medio de transporte y una pregunta más obviamente esto se podría considerar en términos o lo han pensado en términos digamos de teoría de grafos porque o de redes porque por ejemplo yo puedo tomar un taxi desde mi casa hasta la estación del metro y luego desde el metro por alguna situación geográfica complicada debo tomar un autobús y que haya una conexión entre cuál sería la decisión y la combinación de medios de transporte para ir desde mi lugar hasta mi destino pero sí bueno respondiendo a la primera pregunta claro esto se puede escalar a ciudades o realidades más complejas desde el punto de vista de transporte y tal vez ahí es donde el esfuerzo va a estar en definir un modelo de elección discreta apropiado para poder modelar dicha 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 ciudad o dicho sistema de transporte por eso dentro de los trabajos futuros yo tengo el tema de poder analizar y aplicar esta metodología en modelos de elección discreta más complejos que tal vez puedan capturar como o o mes o francisco patricio parece que tienes problemas con la con tu internet la red en verdad no te escucho patricio e es cierto o la patricio me escuchas patricio si hay problemas de conexión por parte de patricio por favor esperemos un segundo que se restablezca su conexión patricio estás ahí me escuchas si tienes problemas de conexión no 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 pudimos escuchar tu respuesta ya claro referente a la primera pregunta es claro que esto se puede escalar a problemas más complejos oa situaciones de transporte como la que mencionaba francisco de medellín en donde hay factores claramente que como el tema de las rutas o sea esto puede dar origen a mucha a muchas extensiones del trabajo tal vez probar con distintas estructuras de las funciones de utilidad tal vez sea necesario definir un nuevo o utilizar otro modelo de elección discreta no el multinomial logis por eso yo dentro de los trabajos futuros tengo la la idea y la misión de probar esta metodología en otros en otros contextos en otros modelos sí y respecto a la siguiente la segunda pregunta claro ahí uno puede definir distintas combinaciones de modo transporte y tal vez incorporar un efecto geoespacial dentro del modelo para poder capturar dicha bueno que va a depender del contexto porque uno podría definir el conjunto de alternativas como esa combinación lo que decía el taxi metro y bus es una alternativa dentro del del set de alternativas posibles por ejemplo les comento mi cómo lo hago yo para viajar día a día a la universidad yo viajo en tren llego a una estación terminal que está acá en concepción tomo un micro bus o un bus para llegar a la universidad entonces yo uso una combinación de medios de transporte y mucha gente usa esa combinación para poder desplazarse de un punto a otro entonces uno podría definir perfectamente para no complejizar tanto el problema reducir construir todas las posibles alternativas de combinaciones y esas combinaciones sería en sí un modo de transporte que sería una combinación del otro modo y lo otro ya sería incorporar efectos geoespaciales geográfico dentro del modelo que algo que se está trabajando bastante ahora modelo que incorpora la la dependencia espacial y tal vez temporal ahora ya sería dar un salto mucho más allá y combinar tanto tiempo y espacio en estos modelos de elección discreta sería excelente muy bien patricio otra pregunta pregunta guillermo que si el seudo de recuadrado es equivalente al recuadrado ajustado o cuál es la diferencia entre ambos si no nos lo voy a escuchar lo último si me ahora me escuchas francisco patricio hola patricio si ahora me escuchas no 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 patricio ahora me escuchas patricio hola si te escucho si ahora si me escuchas perfecto bueno la siguiente pregunta rápida es si el seudo de recuadrado es equivalente al de recuadrado ajustado y cuál es la diferencia entre ambos bueno no no es no es el mismo sea bueno es que en el contexto de los modelos de regresión a los modelos lineales claro utilizamos esa medida de bondad de ajuste que es el coeficiente de terminación pero esa no es apropiada para el contexto de los modelos de elección discreta y por eso utilizamos este seguro recuadrado que una tiene un soporte a ver son similares y si cero uno pero no 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 son lo mismo si vale son métricas clásicas como el tema de del mundo de elección modelos de elección discreta muy bien otra pregunta rápidamente sara o valle nos pide que si será mucho pedir que nos muestre el código en python yo me imagino que por tu trabajo está todavía sometido a uno hay una publicación no sé sí pero en en cualquier caso se pueden comunicar contigo escribirte en un email y no hay problema ahí también le dejan mi email y si le interesa está estos modelos no sólo que estoy haciendo me pueden escribir y ver posibilidades de trabajar en conjunto o yo de poder compartirlo explicar un poco más en detalle qué es lo que que lo que hago perfecto bueno igual ella también nos agradece o te agradece a ti por tu charla acabo de compartir en el chat de la sala tu email para las personas que estén interesadas en contactarte o tengan preguntas o necesiten información respecto a los desarrollos computacionales que has realizado se ponen en contacto contigo y bueno patricio agradecerte mucho por invitarla por aceptar la invitación a nuestro seminario institucional y por compartir tus investigaciones con nosotros seguro que alguno o varias personas están muy interesados en particular yo es un trabajo muy interesante alguna vez había visto de estos desarrollos pero con la metodología que planteas es completamente nuevo para mí una pregunta última no sé si cabe al caso en esta metodología que habría pensar en un en adaptar un criterio de selección de modelos digamos como el la caí que el ice o el big y que no hablase un poco de eso cabe la idea de preguntarse por ese tipo de sí claro sí o sea se puede incorporar el por ejemplo esas métricas para poder no sé comparar el modelo y quedarse y seleccionar un modelo tal vez que sea que sea mejor desde el punto de vista estadístico bajo estas estas métricas sí entonces igual está 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 esa idea lo que pasa es que en esta en esta área de los modelos de elección discreta cuando uno construye estas funciones de utilidad si se dieron cuenta depende mucho del investigador porque el investigador propone una forma funcional para las utilidades y una vez y el interés después poder estimar dicha utilidad o los coeficientes de esta utilidad y luego hacer inferencia laboral política etcétera entonces como que ese tema de selección de variables o comparación de modelo a partir de los criterios por ejemplo la ic o el big no es muy no es muy usual porque como que proponen un modelo este es mi modelo yo lo quiero interpretar y nada más o sea no quieren hacer una comparación con otros modelos pero sí perfectamente se puede hacer nosotros que somos más estadísticos nos interesan ese tipo de cosas perfecto pues nada muchas gracias a todos los que nos acompañaron en la transmisión en vivo gracias por sus preguntas gracias a patricio por su participación y por su exposición nos vemos en un próximo seminario institucional recuerden que esta charla queda almacenada en nuestro repositorio de vídeos del canal de youtube de la escuela de estadística no siendo más patricio muchas gracias y esperamos poder contar contigo de nuevo en este seminario a futuro si bueno nuevamente reitero las gracias a francisco por la invitación y y quedo a disposición de ustedes para cuando necesiten nuevamente participar en algún seminario y si tengo algo que voy a poder mostrar no duden es que luego lo voy a hacer así que bueno espero algún día bueno hay problemas con su llame de jimmy claro que se llegan directamente claro que sí eres bienvenido muchas gracias salvo grito